A continuación la intervención del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos. De tarde, usted abre las redes sociales para atacar de nuevo a Authentic Games, solo porque él votó en Bolsonaro, siendo que usted es idolado y creador de Minecraft, beija al pie de él todos los días y nadie le dice nada. Alguien me cancela también, por favor, yo quiero ficar en el hype también. ¡Buence todo! La anterior fue la intervención del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos.